Bienvenidos de nuevo a Survival Fountain of Youth Para ver, la mochila son dos de Dried Height y uno de estos Dried Height tengo dos, justo, y uno de estos, justo, la hostia Bug, craftear No tengo aguja, ¿tengo aguja? No tengo aguja Aguja tenía, no hice dos Gasté Ah, no, hay una que está entera, esta está entera Vale Craftear Una hora treinta y seis Pum Y ahora, si me la pongo Puedo cargar Fíjate Bueno, es lo que, vamos a guardar aquí la mochila hasta que la podamos reparar Dicho esto, he hecho esto Tengo energía en la mierda, ¿qué hora es? Ah, se va a hacer de noche, perfecto ¿Qué más podríamos hacer? Algo más habrá que hacer Vamos a hacer esto primero Así podría llenar esto de agua Y sacarla de allí y hervimos agua para probarlo Ah, no, para hacer sal, es verdad, para hacer sal Vale, vamos a hacer un tronco, ¿cómo se hace el tronco? El hollow Siempre que la palabra hollow me recuerda a un tronco Vale, vamos a tirar un tronco Vale, supongo que pillaré todo el de este y ya está Y a correr Una hora diecisiete Bueno, está bien Y con eso Hacemos El otro depósito Vale, lo haremos por mañana que si no me puedo lesionar Así recuperamos energía Levanta los troncos fáciles, es verdad El tío está todo fuerte Vale, no, aquí no De comida yo sé cómo estoy bastante bien Vamos a dormir hasta por la mañana Una horita más Venga Diez horas durmiendo, increíble Vamos a hacer ahora esto Ah, no tengo el martillo encima Vale Vamos a llenarlo esto de agua Con esta Vale, cojo agua de aquí Water tank Take Vale La ponemos aquí Le tenemos veinte y veinte Perfecto Esto está lleno, ¿no? Cogemos más ¿Cuánto hay? Quince, vale Cogemos Los diez y bebo cinco Y cogemos este agua Ahora le ponemos agua salada Y crafte... Lo encendemos Lo encendemos, he dicho Y crafteamos Sal marina Uno Dos de sal marina Me ha dado esto tres recetas nuevas A ver Ah, es verdad Para hacer pescado Cierto Hostia, esto va a ser bastante clave Por eso entiendo que tardará muchísimo en caducar Con grasa animal, ¿qué hago? Salted salt Voy a probar a hacer esto Ah, pide dos En el deshidratador Amigo Añadir Esto Solo puedo poner uno Tarda un día Moriría que se viese de forma visual La verdad Bien, ¿qué más querría hacer? Me faltaría ropa Pasa que los sombreros y la ropa Daré... Agujas tengo, pero me hace falta más piel A ver si puedo ¿Tengo piel para procesar? Procesed height Bore height Tengo la de chacal y la de jabalí Que no sé para qué podría usarla realmente Vale, estamos bien Podríamos ir Tenía que ir ¿dónde? ¿Qué hay aquí? Aquí falta algo Te vamos a mirar eso un segundo No, no lo entiendo Es más adelante Es que es aquí abajo Ese es el tema No sé Esto aquí no sé, no sé la verdad Me falta luego ¿Qué más me falta? Aquí tengo un objeto especial Y esto de aquí ¡Chacal, ven aquí! No, hurra No huyas, perro Nunca mejor dicho Dame esto, dame esto Dame esto Y dame esto No Me cago en... ¡Pumba! ¿Qué te ha pasado? Mucha carne ¡No! ¿Y el chacal? Está aquí ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Oh! Una nueva receta ¿Qué nueva receta? No, pero no me lo da Vale Tiene pinta de llover fuerte La verdad Este agua, por cierto Esto puede pillar este agua No Dios Tiene hasta mo El agua esta, tío Hasta puto mo tiene Voy a pillar agua marina A saco Fíjate lo que te digo Con esto puedo hacer Espera, no Con esto no puedo hacer ¿Verdad? No, mierda No sé si este es el otro ¿Tengo del otro? No Porque no tengo ningún otro tipo de Envase para meter agua, creo Vamos a ir a pillar bambú, tío Con bambú se pueden hacer un montón de cosas Lo que podría hacer No obstante Es Claro, es que yo Yo tengo que ir ahora A usar el telescopio Lo que pasa es que no me queda muy claro Dónde es Es por aquí por las montañas, creo Pero dónde A ver cómo lo encuentro Go to the edge of the platform At the appropriate time Ah Climb to the white sign Vale, es allí Es allí Es que no me hace falta hacer base realmente Tenía que ver de construcciones No, como era Machines Machines Esto estaría Ah, este es de dos compartimentos Ocho palos No tengo ocho palos ni de coña Guame Tengo siete Tú voy a ir a buscar palos Ese es bueno Dos compartimentos Ese es bueno Hay que hacer otra caja Box Ah, mira Lo de los de la arcilla Coño, claro, ¿no? Más visual 36 kilos de arcilla ahí Y podría poner ahí Las piedras gordas Que no sé dónde están No tenía piedras Aquí tengo tres más de arcilla Vale Perfecto Como pesa la arcilla, ¿eh? Qué locura Bajar eso ahí Los dos tendones Y como no caduca Pues tal Ah, eso se puede hacer sopa Ah, no Las sopas serían con los intestinos Es verdad Eso con jabalí Vale, peso 12 kilos Sigue siendo más de lo que me gustaría Pero bueno La mayoría es comida o bebida Así que bueno Vale, vamos a ir a pillar No sé si pillar palos Vamos a por... ¿Qué he dicho de pillar, gente? Aparte de bambú Y de ir a la azotea A la parte de arriba de la montaña Le he dicho de pillar algo Pero no me acuerdo Agua salada Es verdad Eso me hace falta beber primero Lo cual podría hacer quizá Cuatro de agua Me quedarían tres En la que llego allí y tal Sí, no es mala No es mala No es mala Ahí para adelante tengo agua cerca Vamos a hacer agua salada Y hacemos... ¡Ah, no! Palos, palos Para hacer la... El deshidratador doble También De esto tengo... No, esto ahora que veo algún tronco Palos Hojas de palmera Hojas de palmera aquí no hay Ahí cerca de base Ahí hay una Vamos a pillar aquí palos Ah, no Esto va a estar todo pillado, ¿verdad? Dos días Diez días Aquí los pille todos, tío Es verdad Ahí a la derecha tengo más Se ha pillado 20 palos 20 palos Mira, 8 palos Perfecto Lo colocamos... Es que los suyos... Ah, mira Pues ahí, ¿no? Al lado del otro, tú Nice Eh, se me ha desbloqueado algo nuevo Pero el qué, tío Si se me dice el qué No lo puedo adivinar ¡Ojo! Es una caja de hojas Voy a clicar en todas las recetas que tenga nuevas Porque así... ¿Sabes? Pum, pum, pum El de tres Uno de tres Disassemble Confirmar Y ahora puedo hacerle el tres Me pedirá un montón de cosas, supongo 12 palos Me hago otro de dos No voy a poder, creo, ¿no? Igualmente Me hago dos de dos El de tres parece un... No es necesario Demasiada comida seca Otro split lock Que tengo Ahí en el suelo No, no lo he dejado Aquí Aquí Vale Bueno, voy a poderte dejarlo El crafteo Como aquí puesto En plan Marcarlo, ¿sabes? Y que se vea a la derecha Cuatro palos Y una cuerda Ahí Me la juego Vale, aquí secamos Ah, no tengo agua salada Me cago Hay que ir por la mañana Vale, vamos a dormir Y vamos a pillar agua salada A tope A tope Dormir No puedo dormir Tengo hambre y sed Las dos cosas Vamos a las naranjas Dos naranjas La cosa está cocinada El pescado No, primero el pescado Vale, perfecto Vamos a dormir Hasta ahí A ver Pillar agua Vale ¿Algún copo habrá aquí De los De los de hacer Agua? O sea Tengo que ir a pillar bambú Es verdad ¿Qué tal tortuga? Si puedo evitarlo No te mataré No los mataré más A ninguna de vosotras Pero vosotras me caéis bien Son como los putos chacales Que los voy a destrozar a todos No creo que lo puedo hacer aquí ¿Verdad? Quiero cuerda Que no tengo liana Aquí tenemos otro Y liana cercana ¿Dónde? Lejos Vale Pues nada Vamos Vamos a hacer cosas A ver Dame la grasa La grasa en las últimas La grasa en las últimas Añadir receta Esto Uno Y aquí Ahora no puedo Me falta uno de grasa He pillado más grasa ¿No? Mira Processed ¿Esto no puedo comer O algo Me puedo comer Hostia Indigestión 48% Voy a encenderlo Algo ¿Puedo cocinar algo con grasa? No tiene pinta Pues nada Se perderá O me la juego Me la juego A ver qué pasa Un 50-50 Tiramos una moneda al aire Mierda Me ha pillado dolor de tripa Por comer tras animal cruda Supongo que es normal ¿No? Que puto asco Vale Water tank Vamos a ponerle agua salada 20 Vamos a craftear más sal marina Vamos a secar carne A ver cuánto dura Porque esto cuánto dura 136 días Tú Vale Esto alimenta 10 y 8 Ah pero he cocinado ¿Cuánto va a cocinar uno? 10 8 Igual Vale Y se pudre en 3 días Ah no Mierda 24-7 Vale 24-7 Y se pudre en 6 días Dried meat Perfecto Y aquí Dried meat Ah me va a faltar uno ¿Verdad? Verdad Me va a cocinar ¡Ey! No me jodas Ah Lo enciendo otra vez Bueno Qué remedio Craftear Carne ¿Por qué también cocina uno de estos? Creo Y creo que nada más Para irme a pillar bambú Yo creo que es buena ir a pillar bambú No va a hacer falta Eh ¿Cómo es de tarde? Es tarde Vale Vamos a pillar bambú ahora Hay que reparar el hacha Que esto se reparar con Con Che Vale Me voy a esperar a que esté más rota Me llevaré un trozo encima Supongo cuánto pesa un trozo Solo me Solo Hostia Dos kilos Vale Es verdad que la lanza está bastante bien Pues que pillamos de mientras Me voy a comer una naranja Uy Tengo la Ah Por el dolor de tripa Vale Estos son 16 Bueno por mañana nos lo desayunamos Vamos a guardar esto Coco Hay que hacer de esto también Es verdad Es verdad Recetas Ah voy a pillar un montón de agua salada Creo para hacer sal ¿No? A ver Interactuar Pillar Si que te sube el peso Pero fíjate lo que te sube nada Vale A ver Sal Haremos sal ¿Me voy a dormir? No No voy a hacer sal Venga Justo eh Hasta por la mañana Y full descansado Y se me ha curado el dolor de tripa El dolor de tripa No Se me ha curado Vamos a probar las naranjas Para desayunar Una naranja Uno de carne Y Vamos a ir a pillar bambú Gente ¿No? Me voy a hacer uno de cama A mí ya me lo voy a llevar Por si me empeorase Sinceramente Creo ¿No? Nada Ya lo Ya me sé Vámonos Esto sería Justo para abajo Hay que subir Y así de paso hacemos también lo otro Hay que llegar la cosa aquí ya Blanca Vente, vente, vente ¡Uah! Pensé que lo he matado de una tú ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasó? No Probablemente O sí Ah, sí, sí, sí Es posible Vale, ¿y bambú hay dónde? Aquí abajo Vale, perfecto, perfecto No hay nueva agua Aquí, sí hay ¿Esto es agua? ¿Esto es 15 de agua? Vale Y otros 10 los pillo Me los llevo Vale, bambú ¿Dónde hay bambú? Amigo No, perrito Mal Interactuar Dos de bambú Tres recetas nuevas A ver Bambú bandolier ¿Vale? Para llevar flechas Recolector de zumo de palmera Qué rico El destilador de agua Sí, señor ¿Esto qué es? Un ladrillo de arcilla Pues esto lo puedo hacer ya, creo Y el bambú flask Que hace falta también de esto Ok Voy a pegar full bambú ¿Para qué más quería bambú? ¿O era solo para el destilador, gente? Hostia, voy sobrepeso ya ¿Qué? Tiro esto que no me hace falta Los dos kilos de carne Vale Esta Debe ser esto, ¿no? Debe ser esto No, esto no es No, no, no Esto no es Esto es Aquí hay un ¡Uy! Aquí era ¿Veis cómo era aquí? Hay como un halo de luz que sube Hay que hacer barco Lonely Rock Construye una barca Y construye un muelle opcional A ver, la barca Tenemos nuevo aquí, ¿qué? Big Branch Longstick ¿Y la barca cuál? Canoa Vale Haremos, supongo Esta, ¿no? Más pro, tío Esta basura ¿Qué coño es esta mierda? Y hace una canoa bien pro No pide tanto material ¿Qué es esto? Piel seca Vale Y ahí por aquí, en teoría Me sale como si hubiese una Botella de algo, tío A mi derecha No sé Debe ser la que pillé Y no Y sigue el icono ahí Por algún motivo Vale O sea O voy a matarme O voy a recibir 12 de daño Buah, buah, buah Es que, tío 2 por 3 de daño 2 por 3 más 2 Son 8 Más 1, 9 Más 2, 11 Casi 12, mira Casi lo que he dicho Casi 12 No he acertado Por 1 Van a ver Bambú Bambú, bambú, bambú Bambú flask Ay, no he pillado Cosas de esas Tío, creo que tengo En plan, tengo 1 o 2 Alguna tengo Pero pocas 2 Me pide Ah, bueno, mira Me hago un par Vale Uy, se hizo de noche ¿Cuánta agua cabe aquí? A ver Esto es saltwater Mierda ¿Cuánto cabe? Take 15 Nice Vale Le ponemos Esto No, esta no es mierda Y le ponemos Ya Y take Vale Ok, y esto lo guardamos ¿Y pesan menos por un casual? Pesan lo mismo Pues worth Vale Estos serán para ir a pillar agua marina Básicamente Vamos a guardar Casi todos Hacemos una sopa Vamos a ver Sopas Podríamos hacer Esto Pero no tenemos agua limpia Hacemos más sal Vamos a hacer la No, ¿qué hay aquí? Vamos a hacer sal, sí Toda la sal 20 de sal Vamos a ponerle un poco más de chama Vamos a ponerle aquí agua Añadir Ponemos 10 Y crafteamos una sopa de estas Que están tochetas Compota Me hace falta No, esto no puedo Vale Una sopita Vale ¿Y dónde me la ha puesto la sopa? Por cierto En la En el Ah, me la he dado en plan No una cosa aparte Vale Ok Escorpiones Guardamos un par Guardamos Vamos a poner aquí un poco más de fuego De ramas Vaya Vamos a guardar esto Vamos a Comernos ¿Esto cuánto me da? 16 Perfecto Comer 36 kilos Que yo me decía que pese tanto Ah, todo el bambú Claro No cabe aquí El destilador de agua Eh, ¿qué pide entonces? Necesito Ah, el ladrillo de arcilla El ladrillo de arcilla Espérate El ladrillo De arcilla Lo hago Con uno de arcilla En la Pottery Work Bunch Que la Pottery De Harry Potter No la he hecho, ¿no? Necesito dos split Y un half Half life Vamos a guardar aquí el bambú Si cabe Cabe Y encima 24 kilos, tío Ah, claro, todo esto Para, para Processed height Colocar Y esto Dejamos aquí ¿Qué más? 9 kilos Ahora sí Ahora bien 9 kilos Bien Vamos a dormir Hasta Por la mañana Sigue sin llover Aunque yo como truenos lejanos Pero sigue sin llover ¿Esto por cierto estará? Finished Vale, dame esto Dame esto A ver la carne ¿Cómo era? 24-7 Y caducaba en 6 días 16-2 Y caduca en 183 días Vale, no creo que rente Porque al final Nivel 3 de drying Me encanta mi casa Aquí en una zona Sagrada De los que hubiese Aquí antes Es en plan Vale Una mareta desbloqueada ¿Cuál? Improved Pottery Pot Que pide Un long stick Y un Otro medio tronco ¿Y qué es el Long stick? Tengo Lo que tengo Son sticks normales ¿Cómo crafteo un long stick? Ah, tengo un long stick Y otro medio tronco Lo pillamos rápido No había aquí No tenía yo aquí Mira aquí Perfecto Es fácil de mejorar, ¿no? Puedo hacer esto Y el clay brick Y si lo mejoro ¿Qué puedo hacer? Raw clay pot No podía hacer esto antes Ok Vale Me hace falta uno de arcilla Arcilla Aquí Nos da dos ladrillos Perfecto ¿Y esto hay que secarlo o qué? Entiendo que sí, ¿no? Destilador de agua Pues no me hace falta, ¿no? Otro de bambú Se viene destilador de agua ¿Se acabará por fin El problema de Agua? Dos pa... ¡No! Dos de estos Mierda Bueno, a ver No debería... No, pero son fritos además Tengo que freírlos luego ¡Fuck! Claro, este es... Ah, este es fired pot Ah, claro Tengo que hacerlo aquí primero, ¿no? Claro Hay que hacer uno de estos Vamos a hacer unos clay strip Vale Cinco recetas nuevas ¡Oh! Pescadito cortado en una bandeja ¡Qué exquisito el señor, ¿no? 36 Loco, qué exquisito ¿Esto qué es? Arcilla y huevo ¡Qué asco! Esto que cura Quemaduras Quemaduras Para escribir Fíjate Vamos a hacer esto Necesito dos, creo Vale Tenemos dos Ahora hay que freírlos 28 minutos Hay que encender esto, vale ¡Eh! Tengo un corte nivel 2 ¿Qué coño? Vale Vamos a vendarnos ¿Qué cojones? Unas ramitas Para encender Tres horas no va a hacer falta tanto Pero ahora ya es tarde Nivel 5 de Fire Starting Añadir Esto 28 minutos ¡Ay! Es en plan Vale, tengo que esperar No puedo pasar el tiempo Ah, sí, puedo pasar el tiempo, ¿no? Una hora ¡Ah! He dormido de pie Increíble Añadir este Vale Y faltaría el otro Y ya puedo hacer el destilador de agua, gente Take Y se viene depurador O sea, destilador de agua Que pondría aquí al lado del fuego, supongo Pero es que no me va a dejar Aquí Martillo no tengo Antes de que se haga de noche, vamos Y me lesione Perfecto No entiendo la lógica en la depuración Pero me sirve Hay que añadir ¡Ah! La hierve el agua Vale, ahora sí, la entiendo Y no podía hervirle allí En la allí No se podía hervir ahí, ¿no? Ahí no se podía hervir Pues como estoy de sueño Hay que dormir Vale Ah, no, aquí tengo un montón de aguas Ahora, es verdad, digo Vale, vamos a usar esta Bueno, de hecho, aquí tengo más 5 De agua limpia Voy a apiarla Le puedo añadir combustible Bueno, tengo que añadir combustible Ahora faltan unas cuantas ramas, supongo Porque, claro A ver, tres horas de Tres horas de llama Vale Destilar Destilar Le ponemos agua de aquí Le caben 30 de agua Vale 30 Perfecto Y va haciendo Y me da sal marina también ¡Uh! Nice Lo veis, ¿no? Me da sal marina Y agua ¿Qué? Consume 60 unidades de combustible por hora Y produce 2 de agua O sea, tardará 15 horas En hacer los 30 15 horas Voy a dormir 5 horas A ver qué pasa con esas 5 horas ¿Me vas a comer? Vamos a beber también Debería haber, ¿qué? 10 de agua ahí Cuando me levante 14, ¿ah? Dame la sal Uno de sal marina solo Y podría beber esos 3 Lo cual no voy a hacer No creo que se Que se evapore aquí el agua O sea, que la dejaré ahí Vale, pues un poco El destilador de agua Sinceramente, un poco meh Un poco meh Sinceramente, un poco meh No creo que se evapore aquí el agua ¡Muy bien! ¡Buen 12,000! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!